¿Qué es la Semana de la Bicicleta? La Semana de la Bicicleta es ante todo una iniciativa ciudadana y por lo tanto es una demostración de que los ciudadanos organizados podemos lograr muchas cosas cuando tenemos un espíritu propositivo y proactivo. Básicamente la movilidad de bicicleta se ha incrementado principalmente gracias a las iniciativas de esos muchachos que salen semana a semana a hacer ciclo recorridos, que promueven, que han hecho emprendimiento. Entonces de alguna manera la semana es como un espacio de reflexión sobre todas esas iniciativas, sobre lo que estamos proponiendo y cómo el sector público responde a esas necesidades. Entonces es muy interesante porque es una forma de demostrar que se logra mucho más siendo proactivo y propositivo que siendo reactivo y que siendo contestatario y que simplemente quejándose de los problemas que tiene la ciudad. Yo creo que en 1998 se hacían el 0.5% de los viajes, o sea era casi inexistente la movilidad en bicicleta. Seis años después estábamos hablando ya de un 2, 2.5%, hoy hablamos del 5% de los viajes que se hacen en la ciudad en vehículo de cualquier tipo. Eso puede parecer poco, pero cuando uno ve en perspectiva que hay más viajes hoy en Bogotá en bicicleta que en moto, o hay viajes más en bicicleta que en taxi, o hay más viajes en bicicleta de los que moveríamos con toda esa primera línea de metro que está planteada, uno encuentra que la movilidad en bicicleta realmente es muy importante. Hablar de 500.000 viajes al día que posiblemente ya son más, se da cuenta de que es un gran impacto positivo para la ciudad en términos de reducción de la contaminación, reducción de la congestión y de la gravedad de los accidentes que ocurren. Entonces las ciudades, no solo Bogotá sino las ciudades en el mundo, se han dado cuenta de que la bicicleta como medio, sobre todo un medio complementario con el transporte público, es la alternativa, la única alternativa que nos puede llevar a una movilidad sostenible en nuestra ciudad. Yo creo que todavía en todas sigue siendo complicado montar en bicicleta en términos de que a las administraciones municipales o las administraciones locales todavía no han sabido cómo llevar, cómo concretar acciones lo suficientemente impactantes como para que el ciclista tenga condiciones mucho más seguras. Sin embargo, evidentemente hay que ver como la diferencia de condiciones de cada ciudad. Entonces hay ciudades como Palmira donde la cantidad de viajes que se hacen en bicicleta superan el 12, el 13% y la cantidad de ciclistas a su vez genera que haya mejores condiciones porque los conductores ya sean mucho más pendientes del ciclista, los respetan mucho más. Por otro lado, Bogotá sigue siendo el objetivo a seguir, como el ejemplo, tanto en términos positivos como negativos, en términos de la cantidad de cicloruta, lo que se hace con cicloparqueaderos, las campañas de promoción, actividades como esta semana la bicicleta, la gran cantidad de colectivos de biciusuarios que hay en Bogotá, pero también la agresividad, las condiciones difíciles, la congestión y la agresividad de los otros conductores también son los elementos negativos que se dan en Bogotá. Cada ciudad tiene particularidades que vale la pena analizar, pero hay muchas a las que esto todavía no ha llegado lo suficiente, hay alcaldes que todavía no ven esto con la magnitud que tiene y en eso necesitamos avanzar, hay que llegar mucho más a las ciudades y a los municipios pequeños. Gracias.